Ahí escuchamos al doctor Álvaro Peñaló del partido revolucionario moderno que se muestra a favor de la ejecución o más bien de la continuación de esta obra en el cementerio de la trinchera. Él obviamente ampara sus argumentos en la ley de municipios, la 176-07 y con la experiencia que él tiene aquí ya por muchos años siendo regidor del municipio de Jarabacoa sabe que cuando hay una aprobación lo único que tienen que hacer los regidores es respetar lo que ya se estableció porque se supone que cuando se iba a aprobar un proyecto ellos iban a analizar primero para luego dar su aprobación. Por eso con la vasta experiencia que tiene el doctor Peñaló, entonces de esa manera es como él se expresa como lo hizo en la sesión extraordinaria. Pasamos ahora con otra persona que tiene mucha experiencia. En este caso me refiero a un regidor que tiene ya muchos años trabajando en diferentes comunidades rurales de nuestro municipio y que es una persona con bastante experiencia. Me refiero al regidor Olmedo Valdés. Vamos a escuchar cuáles fueron sus consideraciones con esta obra. Miren, en ese sentido, yo quiero hacer una propuesta y quiero que el señor presidente me permita hacerlo con todo el derecho a la práctica. Mi propuesta es que de igual manera que nosotros le dimos luz verde a nuestra alcaldesa para que hicieran las remuneraciones del lugar en este palacio municipal. De esa misma manera, nosotros les damos luz verde a nuestra alcaldesa para que se haga lo que tenga que hacerse en ese lugar naturalmente todo dentro de la comunidad. Yo fui una persona que fui ayer y me hice los incendios estructurales que ahí se contemplan actualmente. Luego que el desfavorecer al municipio de La Vapora lo favorece, aunque se dejen de hacer otras cosas. Pero es sumamente importante para el municipio de La Vapora que tengamos un cementerio que ofrezca las facilidades dignas de nuestros difuntos y dignas de la comunidad que debemos tener. El desfavorecer al municipio de La Vapora lo favorecerá a nuestra alcaldesa para que se continúe, se continúen los trabajos que estamos contemplando, que nada afecta a este municipio de La Vapora. Al contrario, les favorece. Gracias. Gracias.